¡Muy buenas miente gozo de internet! Les hables nazi con otro video más para el canal, otro video más para ustedes, otro video más porque hace frío, otro video más porque WTF ¡Oh shit! Chicos, hoy les traigo una super, hiper, mega, fucking, fucking sorpresa, brú. Así que vamos, go a la sorpresa. Bueno chicos, a todos los que siguen el canal de mi bro, snazzi, quiero agradecerle ahí al socio por la video reacción que hizo y nada, puedo bambagan que se está apoyando así al rap chileno. Y a todos los seguidores que están ahí Del canal de mi compadre Que lo sigan apoyando Y a mis seguidores que se suscriban Al canal de Snazzy, brother Fuerte saludo y nada En una de esas nos vemos en God Level, ¿o no, brother? Saludos a Snazzy Hip Hop, el CTM, el Rap Hijos de puta MC Agresivo What the fuck, man? Omega In the fucking house Oh my fucking God, man Claro que sí, brother, muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el apoyo Viva el Rap, weón Viva el Rap, viva el hip hop Y claro que sí, fuck Nos vamos a ver en God Level Fuck, claro que sí, marico Quiero ir, quiero ir esa mierda nada más Compensarlo Me emociona Así que, oh, fuck Muchas gracias, Omega De pana, brother, papi Muchas, muchas, muchas gracias Así que vamos a seguir con esto Que esto me motiva más Esto me deriva más A seguir con esto Así que hoy les traigo Chicos y chicas Espero les haya gustado la sorpresita Porque a mí me gustó Burda Vamos con Omega En este caso Omega el CTM Omega el concha de tu madre Me da mucha risa eso Y él, como él lo dijo El MC agresivo Así quedó bautizado Bueno, para mí Para mí Oh, fuck Cuando no lo conocíamos Era el MC agresivo Ahora es Omega El concha de tu madre Hijos de puta Así que vamos con este tema Chicos Que es convicción Con DJ Acrylic Ah, es el mismo DJ Del tema pasado Que reaccionamos, ¿no? Sí Pro By Wayside Ni idea Así que muchachos Vamos Go Al video Fuck Igual La intro pasada También Me gusta Tipo Comienzan como Esta también Esta es la segunda Igual Me pregunte Que el quería De mi vida Y fue pues Cuando tomo un micro Firme Y determiné Que el Hip Hop Le dio sentido A mi mundo Sin el ala Oh, fuck Comenzó de una Ya, ya, ya Ya, ya Relax Relax Ya, relax Me pregunte Que el quería De mi vida Y fue pues Cuando tomo un micro Firme Y determiné Que el Hip Hop Le dio sentido A mi mundo Sin el ala Lágrima Son vasos de agua En que me hundo Inundo Dos mundos Recondidos De mi conciencia Segundos son momentos Y momentos Experiencias Que no vuelven Así es la vida Injusta El futuro Es incierto Y la incertidumbre Asusta Pero No tuve miedo El miedo Oh, fuck Sí, marico Sí Sí, cuando Cuando tú vas Perdón Perdón el pause Pero aquí Tenía que pausar Sí o sí Mientras vas Vas Con el pasar Del tiempo Llega un punto Bueno, no sé Si a todos les pasa Pero a mí A mí me llegó A pasar Que va pasando El tiempo Y ahí es que tú Dices, coño Fuck ¿Qué mierda Voy a hacer Con mi vida, huevo? Y sí Sí te asusta Sí te asusta Y a veces Eso te puede llevar A tomar malas decisiones Decisiones apresuradas A veces son buenas A veces son malas Perdón Vamos Go al video otra vez El futuro es incierto Y la incertidumbre asusta Pero No tuve miedo El miedo En mí no existe Mi prueba de cobardía Fue la misma En la que huiste Yo iré a este cobardes Por eso no vivo Del arde Por eso me llamo Mega al conche Tu madre Oh, fuck Tú que me estás oyendo Sé que lo pasaste mal Cuando estuve en plaza Durmiendo Pero La misionera Oh, fuck Oh, fuck Esto tiene mucho que decir De... Oh, qué marico Oh, fuck Y se llama Convicción el video Fuck, weee Tú que me estás oyendo Sé que lo pasaste mal Cuando estuve en plaza Durmiendo Pero La misionera Una monta en la grande Hacer festivales masivos Y que toda la cena Se una 2011 El sur es hardcore Y son de las suyas Giras nacionales Pa' que la industria Se constituya Llegamos hasta Punta Arena Con el Ro y el Ra También Estaba el chistejón A Juanpi De un par más Años que no volverán Pero traen la nostalgia De instantes Los cuales perdurarán Por toda una generación Que creyó en el Hip Hop Que hoy el Hip Hop Es su convicción Hoy el Hip Hop Es mi convicción Fue un año De un nuevo espacio Marico Oh, shit, man Oh, fuck Ey, qué parte es esta Me imagino que es de Chile Oh, qué linda playa Que loco Marico, qué duro Puta madre Puta madre lo que dijo Oh, qué increíble Como La clave del éxito Lo que No, no, no sé Porque hay muchas Formas de decir éxito Porque capaz El éxito para ti Es que Tengas dinero Plata Carros Casa Y a lo mejor El éxito para otras personas Sea otra cosa Pero digamos que La clave Para lo que sea Que tú Llames o determines O de Como significado La palabra éxito O le deje significado La palabra éxito Para mí Es la perseverancia Sí, señor Convicción Marico Oye, el Hip Hop Es mi convicción Fueron años De creatividad y pasión This is that was dedicated to the hip hop La vida sigue Coge ese tren Ponle tu banda sonora Sin música Los minutos Parecen hora No quiero vivir Te recuerdo Mucho menos de mis cajas Cada segundo del reloj De mi vida Es un bombo y caja Que decora Y hace ameno Cada instante Porque va a decora Lo que libero Y perfora Tus parlantes Ya nada es como antes Todos se creen el cuento Todos de pie Aún no dicho Que tome en asiento Cuanto viven Del arrepentimiento De dejar el rap MC agresivo Dando la cara Bro Viejo Aún no dicho Que tome en asiento Cuanto viven Del arrepentimiento De dejar el rap Por su familia O tener que estudiar Lo siento Estos palos Que tuvieron huevos Que creyeron en su verdad Y hoy tienen su lugar Yo gasté mis zapatillas Tú gastaste tus pacones Marico Perdón que pause Pero es que No puedo dejar de hacerlo Tampoco Porque más allá de eso Como sabrán ustedes Yo Siempre como un cancerbero Nunca Como les dije Nunca me di la oportunidad Oh shit Está sucio Nunca me di la oportunidad De conocer Siquiera otro Otro Nada Nada Porque para mi cancerbero Cancerbero Y bueno Y hace poco Que estoy digamos Que metiéndome Ahora me doy cuenta Que No Anteriormente O sea No podía decir Que antes yo escuchaba Rap Porque nada más Escuchaba un solo artista Y Ahora que estoy Conociendo el rap Esta decisión Tuvo que haber sido Difícil Porque es un sueño Es una meta Es un logro Es algo Y Y si Bueno Si Yo una vez Tuve un sueño Bueno Creí yo Que era sueño El 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 de ser Jugador profesional En En videojuegos Y Y si Bueno No pude seguir Porque O era O O Trabajaba O O O valía verga No podía Mantener Mi casa Y otras cosas Para no meterme en la persona Pero Pero Esto Esto que está diciendo Me pega Me siento identificado Porque Lo dice Digamos Con rap O sea Refiriéndose al rap Y yo lo digo Refiriéndose Refiriéndome yo A A A un sueño Una meta A Algo propio Bueno Así que Un Marico Le mando Mucha buena vibra Muchas bendiciones A todos Los MC Y a todas las personas Que perseveraron Y aún perseveran Por lograr Y cumplir Sus metas Brother Eso es lo más fuerte Y como mejor se sienten Esa mierda Es lo máximo Marico Así que Un Fuck Man Oh Fuck Man What the fuck Ya que esta parte Necesito devolverla Mi costilla Trabajando de putilla Vendido yo Si naciste de mi costilla Moriré de pie Viendo como vive Cero To the hip hop Fuck Fuck Marico Está brutal Me gustó mucho Qué linda la playa Fuck Quiero una playa En Venezuela Había buenas playas También Ok Verga marico No es por nada Pero de verdad Que me sentí muy Identificado Con ese video Que loco Marico Oh shit Ay nos dimos No Bueno esta es la segunda canción Que reaccionamos A Omega Y Chicos Yo no sabía Que En las canciones A él también le gusta Meter tipo Coro Pero está bueno Está bueno Está bueno Otro video más Otro video corto Weón Omega Que pasó Otro video corto Pero se disfrutó Pao pao Pausé mucho Marico Alargué un video De 3 minutos A como a 15 minutos No sé Eh Pero de verdad Me gustó Porque Me siento identificado Con este video Y capaz Muchos de ustedes Muchachos Así que Fuck Man Bueno chicos Hasta aquí El video Espero que les haya gustado Omega No me gusta decirle Omega El concha a tu madre Porque siento que Lo estoy insultando Así que Le va a decir Omega Con el tema Convicción DJ Acrílic Shit Shit Ya van dos con acrílic Bro Así que Muchachos Es nazi Se despide Y Perseverancia Fuerza Bendiciones Éxito Y buena vibra Que les mando a todos Muchachos Fuck Bye Bye